Desde el FC Dalas, mis amigos, viene el gran refuerzo para la Selección Nacional de Guatemala y es que Sebastián Lutín, el guardameta que estuvo con la Selección Sub-17 con Marvin Cabrera, se integrará la próxima semana con la Selección Sub-20 guatemalteca y es que Marvin Cabrera está preparando una selección bastante competitiva para poder llegar al torneo de Turquía y por eso mismo ha tenido que llamar a viejos conocidos, entre los cuales se encontrará Sebastián Lutín. La Selección Nacional de Guatemala viajará la próxima semana, mis amigos, para poder afrontar ya de manera directa el torneo en Turquía donde tendremos rivales de la Comebol, rivales también, mis amigos, de África y de Asia. Sin lugar a dudas, perdón, de Asia y de Europa. Y sin lugar a dudas, mis amigos, pues es un gran torneo que se espera mucho para la Selección de Guatemala y sobre todo, pues el profe Marvin sabe que tiene que aprovechar el buen momento de ciertos jugadores. Sebastián Lutín es uno de ellos que viene haciendo bien las cosas. Acaba de ganar un torneo con el FC Dallas, viene subiendo, viene siendo importante en su club y pues por eso esperamos que poco a poco vaya sumando más minutos y más importancia, ¿no? Entonces, mis amigos, la verdad es que poco a poco estamos viendo cómo el profe Marvin ya está poniendo la lista. Se espera que también juntamente con Sebastián vengan otros cinco legionarios aquí a Guatemala o pues a la lista oficial y pues van a ser los refuerzos que la Selección Nacional va a llevar de cara a este torneo. Creo que Sebastián Lutín había sido uno de los guardametas que más se había pasado desapercibidos, sobre todo que pues muchos habían pedido un refuerzo en la portería. Se espera que Sebastián sea también titular o por lo menos pues le pueda competir la titularidad a Diego Bolaños que viene haciendo bastante bien las cosas. Así que mis amigos, yo les pregunto a ustedes qué opinan, qué piensan, por favor, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, soy su buen amigo José Erra, les envío un enorme y caluroso abrazo, que el Señor me los bendiga y nos vemos como siempre en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.